Bueno, que muchísimas gracias a todas y todos por venir y muchísimas gracias a Podemos por la invitación. Tenemos una mesa de lujo, no por mí, sino por todas las personas que me acompañan para hablar de uno de los temas centrales hoy en día, que es qué está pasando en Palestina y para contextualizar bien lo que realmente está pasando, que por supuesto no empezó el 7 de octubre y si queréis luego hablamos de eso. Antes de empezar, ya Israel lleva un año exterminando al pueblo gazatí, ya van más de 42.000 víctimas mortales y creo que esta mesa la debemos de comenzar con un minuto de silencio por todas las personas que han sido asesinadas por el ejército israelí. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a mis compañeras y de presentaros a tan genial elenco que hoy me acompaña, me voy a permitir un brevísimo speech para complementar un poco esta mesa. Es una mesa en la que vamos a intentar contextualizar qué es lo que está pasando en Palestina y analizar futuros posibles, futuros de lucha, quizá una alianza internacional para acabar con lo que está sucediendo o para presionar de alguna manera, para acabar con lo que está sucediendo. Y yo, como periodista, desde que comenzó el genocidio, el 7 de octubre de 2023, vengo analizando el lenguaje. Como todas ya sabéis, para que se suceda un genocidio, lo primero que hay que hacer es matar la verdad, es asesinar a la verdad, porque hay que generar una narrativa alternativa. Una narrativa alternativa que en un primer momento y desde el minuto uno nos ha vendido que esto es una guerra entre Hamas e Israel y así lo han replicado absolutamente todos los medios, sin cuestionamientos. A día de hoy, Europa Press sigue diciendo que esto es una guerra y nadie, excepto contadas ocasiones, contados medios, medios que estamos al margen, se han atrevido a utilizar todavía la palabra genocidio. Siguen hablando de guerra, siguen hablando de conflicto. Nadie habla de ocupación, por supuesto. Cuando se iba desarrollando esta masacre, Israel intentaba forzar a la gente que estaba en el norte para que se fuera hacia el sur, se hablaba de evacuación humanitaria. Y se replicaba en los titulares la evacuación humanitaria de personas cuando lo que se estaba ocurriendo eran desplazamientos forzosos, pero nadie utilizaba la palabra desplazamientos forzosos, quedaba mejor evacuación humanitaria, además. Así ha ido generándose el relato de que Israel tiene el derecho a defenderse, replicado uno a uno por todos los medios y también por el presidente de este país, por qué no decirlo. Y llegamos a un punto en el que Israel invade Líbano y nadie dice que invade Líbano, dice que Israel ha hecho una incursión. Y Israel mata a mil libaneses y libanesas en diez días y la prensa lo que dice es que ha sido un ataque selectivo, replicando el lenguaje que utiliza el ejército de Israel. En estos doce meses hemos visto cómo RTVE dedicaba una pieza a los niños y niñas israelíes que lo pasaron muy mal por el 7 de octubre y en especial por una niña que perdió a un háster. Eso lo emitió en directo de RTVE y a nadie se le cayó la cara de vergüenza a día de hoy. El otro día, el día 6 de octubre, un día antes de que se cumpliera un año del estallido del genocidio, el país envidió un urgente diciendo que habían matado a un israelí en una estación de autobuses. Eso era lo urgente. Cuando ya hemos dicho que van a 42.000 víctimas, bazatís. Estos son ejemplos para que se entienda el relato que se ha ido emitiendo desde los medios de comunicación. Y creo que el deber que tenemos es el de no comprar las versiones enlatadas que nos ven del ejército de Israel e ir un poco más allá. Pero poco se ha hecho y es una lástima porque además creo que el respaldo de la calle lo tienen. Pero bueno, no sé. Esto lo dejo aquí para reflexionar en ello. Y ya por último, y os doy paso a la mesa que voy a presentar, lo que tampoco se ha contado nunca es que esto no empezó el 7 de octubre. De lo que poco se ha hablado es de que la ocupación comenzó en 1949. De eso tampoco han hablado los medios. Y creo que esta tarde es una ocasión maravillosa para empezar a hablar de ello. Entonces, bueno, os voy a presentar a las personas que me acompañan hoy en esta mesa. Aquí a mi lado tengo a Murat Odeb. Murat es periodista, gay y palestino. Se especializó en el estudio del movimiento queer palestino, que ahora nos hablará. Y ha crecido en España con sus dos padres, que son palestinos migrantes, tras la guerra de 1967. A su lado tenemos a Rima Hassan. Rima es eurodiputada franco-palestina por la Francia insumisa. Rima pertenece al grupo de The Left y nació en el campo de refugiados palestinos de Neira. Y llegó a Francia a los 10 años. Realizó estudios de derecho en la Sorbona. Y en 2019 fundó el Observatorio de los Campos de Refugiados, OCR. Una ONG que actúa especializada en los campos de refugiados que hay en Palestina. A su lado, bueno, no necesita presentación, está Ione Belarra, que como ya sabéis es diputada nacional y secretaria general de Podemos. Es exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España entre 2020 y 2023. Y también ha sido uno de los azotes del gobierno en estos últimos años con el tema de Palestina. Luego nos cuenta. A su lado tenemos a Duja Almuzadar, que es activista feminista gazatí, exiliada en Alemania. Tiene una maestría en seguridad, conflictos y justicia. Y sus áreas de interés son la política exterior y los derechos humanos, especialmente derechos de las mujeres y refugiados. A su lado tenemos a Belén Jabot, que es doctoranda en estudios de las mujeres y de género. Y personal docente e investigadora en la Universidad de Granada. Es además miembro del BDS, que luego nos explicará un poco qué es esto del BDS y por qué están haciendo una función tan importante. Y también de Al-Yudur, que son las juventudes palestinas. Y ya, sin más, podéis aplaudir, claro que sí. ¿Qué está pasando en Palestina y cuál crees que está siendo el papel de la comunidad internacional, en concreto de Naciones Unidas? Gracias. ¿Me entiendes bien? No. Sí. Gracias. No sé si todo el mundo ha acceso a un casco, pero voy a intervenir en francés. Perdón. Justo para compléter, hay un solo cuadro operando hoy para entender lo que se pasa en Palestina. Es la cuestión colonial. No podemos hablar de la Palestina, no podemos hablar de la avenida de los sujets palestinos si no pose el cuadro colonial. Hay bien sûr, hay muchísimas de dates que hay que tener en cuenta para recontextualizar el octubre. Hay los accords Saïd-Picot, hay la declaración de Balfour. Hay el partaje de la Palestina por las Naciones Unidas, que son a ese momento composada de una poignada de Etats, que son a la mayoría de Etats occidentales. Y que son a ese momento de puissance occidentales, partage de la Palestina, où les Palestina n'ont pas été consultés. Y que son a été considérés como des sujets colonisés. Dits sujets colonisés, sujets déshumanisés, dont la voix ne compte pas. Et d'ailleurs, la déclaration de Balfour décrit les Palestiniens qui sont majoritaires en Palestine comme une minorité arabe à qui il faudrait concéder des droits. Donc c'est vous dire vraiment le prisme à travers lequel ce peuple a été appréhendé durant cette période. Ce processus, nous les Palestiniens, on l'appelle la Nakba continue. C'est-à-dire, moi ça a été dit, je suis une enfant de cette Nakba, je suis descendante de cette Nakba. C'est extrêmement important pour moi de resituer cette injustice historique dans précisément cette dimension globale de ce conflit, qui est d'abord un conflit colonial. Et donc, cette Nakba continue, ce plaidoyer qui est fait par les Palestiniens, consiste à alerter le monde sur le fait qu'il y a un processus de nettoyage ethnique et qui a commencé en 1948 de manière très concrète avec le vol et l'expropriation et la colonisation des territoires, de colonisation de peuplement des territoires palestiniens. Mais que ce processus ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que tous les dirigeants israéliens, quels qu'ils soient, quels que soient leurs bords politiques, ont tous participé d'une manière ou d'une autre au nettoyage ethnique des Palestiniens. Même les personnes qui sont définies comme des personnes progressistes. Yitzhak Rabin, avant d'être la figure de paix israélienne, a quand même eu des mots qui consistaient à dire... Il a donné pour ordre aux soldats de briser les os des enfants palestiniens pendant l'intifada, avant d'évoluer vers un accord avec les Palestiniens. Toutes les voies israéliennes dirigeantes ont, de part justement le sionisme politique, embrassé cette suprématie juive, cette suprématie nationaliste. Aujourd'hui, Israël est une ethnocratie, c'est tout sauf une démocratie. C'est un État qui ne peut exister que si précisément il bafoue toutes les règles et tous les dispositifs d'un État démocratique. Donc ça, c'est très important de le retenir, c'est ce concept de Nakba continu, de nettoyage ethnique des Palestiniens, mais qui aujourd'hui se matérialise de manière différente. Pendant la Nakba, c'est 532 villages qui ont été rasés, qui n'existent plus, dont le nom, vous ne pouvez même pas le retrouver sur une carte. Le village de ma famille, Al-Beroui, n'existe plus. C'est un village qui a disparu, qui a été renommé, qui a été repeuplé, etc. C'est 532 villages palestiniens en 1948 qui sont concernés par ce processus. La Nakba, c'est 800 000 palestiniens expulsés sur 1,4 million. Parce qu'on pourrait se dire, 800 000 c'est énorme, mais si c'est des millions, des millions, bon. En fait, c'est 800 000 sur 1,4 million. C'est plus de la moitié de la population palestinienne qui est expulsée. Donc c'est pour resituer la dimension de ce nettoyage ethnique. Et donc ce processus ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, il se matérialise par une colonisation de peuplement en Cisjordanie, un génocide à Gaza. Et pour les réfugiés palestiniens qui vivent dans les pays limitrophes, comme ça a été le cas de ma famille, dans les camps en Syrie, au Liban, en Jordanie. Ce sont les grands oubliés de ce processus. Ce sont les personnes dont on attend que, et c'est pour ça qu'on fait la guerre à l'Uno-Roi, pour détruire le statut juridique des réfugiés palestiniens. Et donc détruire leur droit au retour. C'est ça qui est en jeu. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Cette Nakba continue. Le deuxième élément, c'est le processus. On parle beaucoup en Europe de la solution à deux Etats. Ça ne peut pas exister, la solution à deux Etats, avec ce qu'il reste pour les Palestiniens. Et à mon sens, défendre cette solution, c'est faire le jeu d'Israël. Parce que pour avoir un Etat en droit international, il faut trois éléments. Un territoire, un territoire unifié, une population qui est réunie sur ce territoire et qui peut faire société. Et un gouvernement, des institutions qui représentent, qui structurent cet Etat. Aujourd'hui, vous n'avez pas de territoire palestinien unifié. Vous avez des bouts de territoire. Le peuple palestinien est fragmenté, sciemment fragmenté, pour l'empêcher de faire corps et de faire unité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Gaza et la Cisjordanie. Développement du Hamas à Gaza, développement de l'autorité palestinienne. Deux entités politiques qui finissent même par se faire la guerre. Et un Gazaoui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec un palestinien de Ramallah. Et un palestinien de Ramallah ne comprend pas la vie d'un palestinien qui vit dans les camps de réfugiés en Syrie ou au Liban. Donc cette fragmentation, elle est réelle. Et donc à partir du moment où cette fragmentation, elle n'est pas résolue. Il ne peut pas y avoir un Etat sur les bouts de territoire qu'il reste aux palestiniens. Il faut, à mon sens, avancer sur la perspective d'un seul Etat. Et qui a été défendu par des voix israéennes et palestiniennes progressistes depuis 30 ans. 30 ans. Donc c'est très important de revenir là-dessus. Et je termine sur la question européenne. Le sujet palestinien n'est pas un sujet de politique étrangère lointain, comme ça, auquel on s'intéresse de manière lointaine. C'est un sujet européen qui vous concerne toutes et tous ici. La complicité, le lien historique à tout point de vue de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine vous lit chacun et chacune individuellement et tous collectivement. Et il est très très important et les palestiniens, on le doit aux palestiniens, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que la Palestine a été colonisée pour que les européens se rachètent une conscience. Notamment sur les crimes nazis qui ont été commis en Europe et sur toute la complicité aujourd'hui, sur tous les aspects commerciaux, militaires qui permettent à Israël. Si les européens arrêtent aujourd'hui, demain, leur lien avec Israël, que ce soit diplomatique, politique, économique, militaire, il n'y a pas de crime commis à l'endroit des palestiniens ou de manière très minorée. Donc il faut que chacun et chacune repartent d'ici en ayant conscience qu'on peut tous jouer un rôle, qu'on peut tous contribuer à être cette génération qui libère la Palestine, comme il y a eu une génération qui a libéré l'Afrique du Sud. Merci. Merci. Muchas gracias por tu concreción. Bueno, Ione, cuéntanos un poco bajo tu óptica qué es lo que está sucediendo y si quieres me salgo un poco el guión y si nos quieres explicar un poco cómo valoras lo que ha hecho el gobierno de España hasta esta hora, pues sería maravilloso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí intervenir en esta mesa magnífica. Quería daros las gracias a todas las compañeras por participar de ella y, por supuesto, a la compañera Sara por aceptar, digamos, gestionar esta mesa que no es nada sencillo. Yo quería poner encima de la mesa algunas ideas que quizás no es tan sencillo sintetizar cuando hacemos una intervención en el Congreso o algo más breve que no nos permite explicar las ideas. Yo creo que las dos compañías que han intervenido antes de mí explican muy bien hasta qué punto la cuestión palestina, el genocidio o la última fase del genocidio contra el pueblo de Palestina que estamos viendo en este último año, explica o simboliza muy bien todo lo que está mal en el mundo. Tiene una profunda raíz colonial, una profunda raíz supremacista y está basado en la idea fundamental que es el sionismo de que hay un pueblo que está por encima de otro y que, por tanto, tiene el derecho a exterminarlo, el derecho a eliminarlo. Yo por eso creo que cuando el presidente Petro, como siempre recuerda a Irene, dice que la causa de Palestina es la causa de la humanidad, es precisamente por eso, porque si dejamos que esto pase, significa que el día de mañana le va a poder pasar a cualquier otro pueblo. Y a mí no me parece casualidad que sean precisamente los pueblos del sur quienes están alzando la voz desde Latinoamérica con más contundencia contra esta cuestión, precisamente porque saben perfectamente que ahora se lo están haciendo a los palestinos, pero el día de mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Esto me parece especialmente relevante porque, además del contexto histórico, que me parece absolutamente fundamental para entender de qué estamos hablando, yo creo que también la mayor victoria del genocidio en este año ha sido poner muy difícil la esperanza o hacer creer a la gente que no se puede hacer nada contra el genocidio, que Israel va a seguir moviendo y moviendo los límites del horror, del imaginario del horror, cada vez más allá y que no se puede detener. Yo lo primero que quiero decir es que no lo comparto, creo que se le pueden parar los pies a Netanyahu y creo que se le pueden parar los pies a Netanyahu si toda la gente decente, humilde, trabajadora en todos los países del mundo se une para alzar la voz y detener esta barbarie. Yo creo que eso es posible y que precisamente con mesas como esta, manteniendo la presión política, alzando la voz en todos los espacios en los que podamos y organizando esa movilización y esa solidaridad, me parece que es la vía por la cual se pueden conseguir cosas que parecen imposibles pero que son posibles. Como estaba explicando muy bien Rima hace un segundo, hay una generación que consiguió acabar con el apartheid en Sudáfrica y puede haber una generación que acabe con el apartheid y la ocupación en Palestina y espero que seamos nosotras, compañeros y compañeras. Entonces, a mí me parece que esto que comentaba es importante. Israel ha ido moviendo a lo largo de todo este año el imaginario del horror posible cada vez más lejos. Yo recuerdo, no sé si vosotras recordáis, pero yo sí porque me hicieron una entrevista en Televisión Española al día siguiente, la primera vez que bombardearon a la luz del día, digamos bajo los focos, un hospital. Y a mí la periodista me preguntaba que cómo podía estar yo segura de que había sido Israel. Aparte de contestarle como se merecía, yo creo que recordaréis que hubo una parte de la narrativa israelí que primero intentó esculparse diciendo que habían sido cohetes de Hamas y después asumieron explícitamente que habían bombardeado un hospital diciendo que era un centro operativo de Hamas o alguna mentira así. Ese día yo supe que la cosa se iba a poner muy mal, mucho peor, porque estaban corriendo los límites de lo posible cada vez hacia el horror, hacia la barbarie. Y es lo que hemos visto en este año. Cada vez han sobrepasado más líneas rojas, más límites, bombardeando hospitales, bombardeando escuelas, bombardeando incluso un centro de cascos azules en el Líbano hace unos pocos días, con eliminación estratégica y específica de periodistas para que no se pueda contar, como bien explicaba Sara al principio, para que no pueda haber una narrativa alternativa, para que no se pueda contar la verdad. Y eso yo creo que es lo que nosotras y nosotros nos tenemos que preguntar cómo lo podemos detener, porque desde luego los palestinos y las palestinas son las víctimas de este genocidio, pero si hay otra víctima de este genocidio, sin ninguna duda, es toda la arquitectura de Naciones Unidas. Lo que ha demostrado este genocidio es que todos los límites, todas las cortapisas que pusimos después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie le volviera a hacer a nadie lo que los nazis les habían hecho a los judíos, no sirven. No sirve un consejo de seguridad en el que hay poder de veto de las principales potencias del mundo. No sirve. Ha muerto el sistema de Naciones Unidas en este genocidio. Y necesitamos reconstruir un nuevo sistema de Naciones Unidas sin poder de veto que vuelva a reequilibrar la balanza y que deje claro que independientemente de cómo de poderosos sean tus amigos, que es lo que han demostrado en este año, si tienes amigos suficientemente poderosos como Israel, como tiene Israel en Estados Unidos, puedes hacer lo que quieras, puedes exterminar un pueblo en live, en streaming, y no te pasa absolutamente nada. Eso hay que cambiarlo. Eso tiene que cambiar. No puede quedar así. Y yo creo que, y termino un poco con esta idea, yo creo que aparte de repensar el sistema de Naciones Unidas, y creo que eso solo lo puede hacer también la gente decente, la gente humilde desde abajo, pidiendo y exigiendo límites, creo que igual que se compara este caso con el caso de Sudáfrica, y creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que no ha hecho el Gobierno, como me preguntaban, todo lo que los gobiernos podrían hacer y no hacen, como la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas, por supuesto, el embargo de armas, que es obvio que es una necesidad urgentísima y que sigue teniendo sentido, porque sin armas, y cito literalmente al presidente del Gobierno, sin armas no hay genocidio. Creo que es muy importante que pensemos, digamos, sobre cómo quitarle el máximo de legitimidad al Estado de Israel. Yo creo que en este año han perdido mucha legitimidad. Al principio, desde el 7 de octubre, los grandes medios, los más media, reproducían prácticamente literalmente los marcos del propio ejército israelí. Yo creo que eso ha cambiado un poco, no totalmente, que comparto con la compañera, pero sí creo que ha habido un cambio y que las redes sociales, la gente hablando, denunciando, no dejando de hablar de Palestina, eso ha servido y ahora mismo es imposible presentar a Israel como una democracia homologable a una democracia europea. Eso también ha muerto en este año y creo que es fundamental que sigamos percutiendo en esos elementos de pérdida de legitimidad. Pero termino un poco con esta idea. Yo creo que si queremos reconstruir, digamos, la confianza de la ciudadanía del mundo en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, creo que va a ser fundamental repensar cómo funciona y ese poder de veto, eso es absolutamente imprescindible. Pero creo que hay que tratar la cuestión palestina cada vez más como abordamos la cuestión de los nazis que como se abordó la cuestión de Sudáfrica. Por supuesto, hay que hacer todos los elementos de presión. Pero no se entendería, yo creo, que si conseguimos frenar el genocidio y pararle los pies a Netanyahu, no se produzca, por ejemplo, un desmantelamiento de las capacidades militares de Israel. Creo que eso es una cosa que tiene que estar sobre la mesa, sin juicios de Nuremberg, sin justicia, sin que realmente haya una rendición de cuentas y una garantía de no repetición de lo que está pasando. Bueno, yo creo que eso es, o sea, que más allá de la narrativa del derecho a defenderse de Israel, que obviamente creo que hay que combatir y las acusaciones de antisemitismo, que creo que en este año han ido perdiendo mucho fuelle, por lo menos en España, creo que hay que dar un paso más y exigir nuevas garantías para que no solo esto deje de suceder, sino que no vuelva a suceder nunca más. Muchísimas gracias también por la agilidad. Me vais a permitir que haga un inciso porque es cierto que cuando se bombardeó el hospital de Al-Sisi, que fue la primera gran matanza, recuerdo que esa noche estábamos trabajando y la primera información que llegó es que un ministro israelí admitió que habían sido ellos. Entonces, todos los medios de comunicación publicamos, Israel bombardea un hospital. A los diez minutos se dieron cuenta de la barbaridad y alguien salió y dijo que no, que había sido un cohete de Hamas, que había caído ahí accidentalmente. Entonces, todos los medios borraron el titular y pusieron un cohete de Hamas impacta sobre un hospital gazatí. Y nosotras decidimos no borrar el titular porque dijimos, pero vamos a ver quién se puede creer que un cohete o casi más de 100 víctimas. Es que esto no es serio. Pues al día siguiente las portadas de los periódicos amanecían sin la palabra Israel en el titular. Simplemente que había habido una masacre, una bomba había caído en un hospital y ya está. Eso fue una demostración de que los medios no han tenido valentía a la hora de contar lo que realmente estaba sucediendo y que han comprado los marcos del ejército israelí en muchísimas ocasiones. Y ya, ya, para no me quiero liar más. Belén, como experta en género y por complementar un poco lo que han contado tus compañeras, ¿qué crees que está pasando en Palestina y cómo intersecciona con la lucha feminista? Bueno, muchas gracias Sara y gracias a Podemos por la increíble organización de esta mesa y de todas las jornadas y por generar espacios que son necesarios. Creo que hay que generar espacio como canal y para escuchar las voces también palestinas diversas y que esto es fruto también de esta NACBA, que estemos divididas, que estemos en diferentes territorios y que, bueno, esta consecuencia de esta NACBA continua en el 48, pues como han dicho las compañeras y como ha dicho Rima, esta mañana somos hijas, somos fruto de la NACBA y no descansaremos hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Bueno, eso en primer lugar. Esta creo que es una continuación de ese genocidio. Es importante la palabra premeditado por ese occidente también, ¿no? Iniciado en 1947. Así es como yo lo interpreto. Esto es una forma, ¿no?, de acelerar el genocidio, una última fase para intentar, pues, ocupar el máximo de tierra posible con la menor población nativa posible palestina. Que es así, que esta es la premisa del sionismo, ¿no? Y este es el objetivo del sionismo, pues, seguir con su expansión en todo el territorio, no solo en Palestina, sino conseguir ese objetivo de llevar a cabo ese colonialismo de asentamiento no solo en Palestina. Palestina es este primer paso. Luego también, como estamos viendo, pues, ya es Líbano, será Siria, será Jordania y los demás territorios de la región, ¿no? Si no le ponemos, si no le paramos los pies a este monstruo. Creo que con todo lo que está pasando se pone en entredicho todo este entramado al sistema mundo moderno, ¿no? Esta construcción de estados modernos, que, bueno, que es toda esta estructura, como decía Ione, de este sistema de Naciones Unidas que se ha puesto en entredicho, ¿no? Desde cómo funciona ese Consejo de Seguridad, donde hay países con poder y que tienen derecho a vetar algo tan importante como es que se pare el genocidio, ¿no? Y que hoy día nadie se puede, ¿no? Nos seguimos echando la mano a la cabeza como, no solamente en una ocasión, sino en varias, ¿no? Se han votado en contra de parar este genocidio en este Consejo y por lo que pone de entredicho también cuál es el objetivo de las Naciones Unidas y de este Consejo, ¿no? De seguridad y también el de la Asamblea General. Estamos, yo creo que, una cosa súper importante, ¿no? Hablarlo de estas resistencias palestinas. Creo que lo que está pasando en Palestina es resistencia. Es que hay resistencia pese a este genocidio. Y eso es lo que el sionismo no quiere que veamos. Es que después de 76 años de colonización sionista, porque anteriormente ya tenemos también una historia de ocupación diferente, ¿no? Tipos. Pero, bueno, que básicamente ha habido un relevo entre el mandato británico y ahora esta potencia también extranjera. Pues, básicamente, 76 años de resistencia. ¿Cuántas veces han destruido hospitales, campos de personas refugiadas y cuántas veces lo han reconstruido las personas palestinas? Y eso es lo que no quiere el sionismo que veamos. Que pese a toda esa destrucción vamos a seguir reconstruyendo. Pese a todo este discurso hegemónico, esta narrativa sionista, vamos a hacer todo lo posible para destruirlas, para derribarlas y para generar, regenerar espacios y generar narrativas que realmente respondan a esta forma colonial de entender este sistema mundo, de entender este conocimiento, de entender nuestro ser y nuestros saberes. Y, bueno, sobre todo es este genocidio, este sistema de apartheid, este sistema colonial, este sistema de limpieza étnica y esta barbarie, ¿no?, que llevan 76 años y que, bueno, que lo hemos permitido durante 76 años. Y ahora no estamos echando las manos a la cabeza porque están asesinando masivamente, como ocurrió en el 48, por eso no estamos echando las manos a la cabeza. Pero, ¿qué pasa con las 750.000 personas palestinas que fueron impulsadas en 1948? ¿Dónde están esas personas? Esas personas siguen estando en Jordania, esas personas siguen estando en Egipto, esas personas, sobre todo, donde opera la honroa, ¿no?, en cinco países, como es Egipto, como es Siria, como es Líbano, como es Jordania, pero también aquí, también en Europa, ¿no?, también en los demás países europeos, ¿no?, donde tratamos de alzar la voz y tratamos de recuperar los espacios que nos han robado. Por eso creo que es indispensable agradecer que nos dejéis estos espacios, que generemos estos espacios en los que podamos intercambiar experiencias, en los que se nos dé la oportunidad de decir que queremos una descolonización total de Palestina, donde decir que Palestina libre del río al mar es necesario y que no importa si hay una criminalización por parte de ese entesionista porque la hay y porque la va a seguir habiendo y porque todavía igual no ha llegado de forma fuerte, ¿no?, al Estado español, pero que también tenemos que estar preparadas para todo tipo de criminalización y tenemos que estar dispuestas para hacer sacrificios. Es decir, hay puestos de trabajo que tenemos y que dicen, no, es que yo no voy a hablar porque es que me da miedo, ¿no?, que me echen de nuestro puesto de trabajo, pues no. Es que no podemos dejar de hablar, es que no podemos dejar de salir a las calles por esta política del miedo sionista. Es que hemos dicho basta de hace tiempo y ahora ya después del asesinato continuo de más de 40.000 personas palestinas y todas aquellas bajo los escombros no podemos depensar en lo que podemos nosotros perder con nuestros privilegios y desde donde nos posicionamos aquí. Ya no podemos entenderlo en este espacio, en esta narrativa. Y también, bueno, muchas otras cuestiones, por supuesto, creo que las compañeras lo han explicado, han hecho un resumen muy conciso e importante para deconstruir esta idea del 7 de octubre. Pero es que tenemos que recordar que la población palestina de Gaza no es la primera vez que ha sido desplazada. Es que casi las dos millones o más de las dos millones de personas que viven en la franja de Gaza, podríamos decir que un 95% de la población palestina de Gaza ya ha sido desplazada y no por primera vez, sino posiblemente por tercera o cuarta vez dentro de Gaza, dentro de este pequeño trozo de territorio que tanto nos aporta, porque tenemos una relación como población nativa indígena y tenemos una relación con la madre naturaleza también, entendiéndola de otra forma en la que el poder colonial y desde esta parte del mundo eurocéntrica no se puede entender. Y es importante hablar de estas personas desplazadas, desplazadas forzosamente, hablando siempre y tratando de romper de nuevo con esas narrativas hegemónicas. ¿Cómo le denominaba Israel desde el año 48 a las personas desplazadas forzosamente, que habíamos sido exiliadas, que habíamos sido y habíamos estado obligadas a huir? ¿Cómo nos llamaban? Nos llamaban personas, esto nos llamaba una transferencia, nos llamaban personas que habíamos hecho una transferencia de territorio de forma voluntaria. Esto no es una transferencia. Hay que romper de nuevo con esa narrativa hegemónica. Esto no es una transferencia. Yo no estoy aquí porque quiero. Yo no tengo prohibida la entrada a mi tierra porque quiero. Es que no me dejan entrar el poder colonial. Hay un sujeto, hay un sujeto responsable. Y de nuevo, esa complicidad no solamente está en este sionismo, en Israel, en esta ideología, está también en todos los países cómplices occidentales que han permitido que lleguemos casi a conmemorar el próximo 15 de mayo, el 77 aniversario de la NACBA. Pues no, no queremos conmemorar más NACBA. Queremos decir que el pueblo palestino tiene derecho a resistir por todos los medios. Queremos decir que nuestros líderes y nuestras lideresas que han caído van a renacer. Y quiero citar también una frase... Quiero citar una frase para terminar este punto de Susana Bulhaua. ¿Por qué hay que traer voces palestinas? Porque estamos, estamos en los márgenes, pero estamos. Y tenemos que recuperarnos esta potencia de voces y esta forma porque somos el pueblo palestino las únicas personas que debemos de decidir qué queremos. Nadie debe decidir por nosotras. Y creo que a este momento es claro cuando hablamos de que no es posible y no es viable dos estados es porque realmente no es posible dos estados. Es porque realmente hace mucho tiempo es que hemos tratado de generar ese diálogo. Hemos tratado de amoldarnos lo que significa paz para el poder colonial. Pero es que no es paz realmente. Es que nosotras queremos justicia, queremos dignidad, queremos una vida digna y no es a través de este proceso de paz que se han inventado, sino que esta justicia llega a través de todo ese tipo de resistencia y como dice Susana Buljaua, esta académica, recuperando voces palestinas, que el imperialismo siempre subestima a las personas guerreras nativas tanto en la vida como en la muerte, pero que la vida o que en la muerte no mueren en la muerte estas personas, sino que se multiplican. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, Murat, cuéntanos un poco cómo analizas tú lo que está pasando en Palestina y si nos quieres hablar un poco cómo intersecciona con la lucha antirracista, con la lucha por los derechos de las personas LGTBI. Pues no, porque no funciona. Así que te toca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa de debate. Gracias por venir un viernes por la tarde. Y a mí me gustaría... Sábado. Perdón. Y por mi formación como periodista a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de cómo nos leen a los palestinos y de la importancia de una información veraz en esto. Al contrario de lo que ocurre habitualmente, poder analizar el genocidio requiere de un recorrido histórico para poder comprenderlo. No todo el mundo está preparado para tener una opinión sobre Palestina ni para emitirla ni para formarla. Hasta hace poco pensaba que ni siquiera yo la podía tener. Y eso que yo soy palestino, que mi bisabuela fue asesinada en un checkpoint, mi abuelo fue encarcelado por expresar sus opiniones contra la ocupación, mis abuelos fueron desterrados, he crecido en el seno de una familia muy pro-Palestina y hasta que no he tenido la suficiente información sobre lo que pasaba, no he podido empezar a divulgar y hacerlo para que mi divulgación fuese justa y veraz. Entonces, sin embargo, a día de hoy hay una guerra mediática e institucional por el control de la información. Más que nada porque las estructuras de poder necesitan que el discurso cale en la sociedad, aunque carezca de contenido y de información. Y los medios de comunicación tenemos un papel muy importante en ello. Voy a poneros un ejemplo y es que hace cinco días el New York Times publicaba por primera vez una noticia muy importante que sorprendía a todos y era que los soldados del ejército israelí, era una investigación, utilizaban a palestinos como escudos para entrar en zonas de riesgo. Y desde entonces las acciones del New York Times han estado bajando en el mercado de la bolsa por el lobby judío. Y es que así ocurre desde hace años en Israel. El Estado de Israel controla hasta tal punto el discurso bélico dentro de su población que la historiografía está sesgada. Los libros de historia cuentan una versión diferente, una versión oficial sionista y todo aquel académico que decida desmarcarse y contar la historia real está en el exilio. Toda la historia de la creación del Estado de Israel se construye sobre una base que no es real, que es falsa. Sin ir más lejos, al principio de las primeras migraciones, la frase famosa que se utilizaba mucho porque un periodista de origen judío la dijo, era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Cuando había un millón de palestinos ya allí con el 90% de ellos siendo árabes y si tenéis la oportunidad de hablar con cualquier persona mayor que recuerde, había un comercio en auge, sobre todo, por ejemplo, los cítricos de Jaffa que se exportaban a todo el mundo, los transportes. Hay un libro al respecto que os recomiendo que es Las naranjas de Jaffa que habla y muestra la vida que había antes y cómo ese lema del movimiento seionista intentaba crear un espacio idélico, un desierto en el que no importaba porque como no había nadie ni vivía nadie allí, pues podíamos ir. Pero con esta versión de los hechos es hasta cierto punto incluso lógico que el pueblo israelí haya creído ese derecho de usurpación. Es que hasta los medios israelíes están alineados con esta versión oficialista y hablan en términos de seguridad nacional frente a un terrorismo que acecha al otro lado. Toda la población israelí está forzada a participar del genocidio a través del servicio militar obligatorio para crear una unidad nacional en la que no cabe la objeción de conciencia. La guerra y la violencia forman parte a día de hoy de la identidad israelí hasta tal punto que negarse al reclutamiento significa dejar de ser israelí. Y eso tiene consecuencias a nivel personal y social muy graves. Entonces, desde mi punto de vista, la gravedad del asunto está y que afecta a todas las sociedades, a la nuestra incluida, es cómo se controlan las herramientas de comunicación y las herramientas de información. Y para nada nosotros nos salvamos de eso. La consecuencia es que el mundo moderno se aferra a un privilegio sin cuestionar su origen colonialista, pensando que esa situación de comodidad le viene por derecho propio. Y me gustaría traer aquí unas palabras del investigador Tarek Bakoni que acaba de publicar un libro del análisis de los procesos de Hamás, del auge de Hamás y de la lucha armada y de los procesos de paz fallidos. Y dice, en el fondo, el ataque de Hamás fue una demostración sin precedentes de violencia anticolonial. Solo se puede entender como una respuesta a la implacable provocación israelí de ocupar otro pueblo, confinarlo y negarle su libertad. No voy a suscribir sus palabras al 100%, porque yo no soy analista político, pero sí voy a destacar que en ningún medio de comunicación vamos a escuchar un debate en estos términos, porque todo se ha resumido en que los palestinos apoyan a Hamás y por ende son todos terroristas. El genocidio contra los palestinos se ha asumido como parte del derecho a defenderse de Israel, pero es que nadie se plantea que la lucha armada de la resistencia palestina sea otra respuesta de autodefensa a algo. ¿Por qué? Porque carecen de la información, porque incluso los líderes políticos carecen de esa información y tienen una visión colonialista del mundo. es una sociedad que ha adoptado una postura de superioridad con los países que ha saqueado para no tener que asumir ningún tipo de responsabilidad histórica. Y cuando vamos a la perspectiva queer o LGTB de esto, aflorece la misma forma de ver el punto. Y para ello me gustaría contarles un poco muy brevemente mi experiencia personal. Hace 83 días falleció mi madre de un cáncer terminal. He estado 15 años intentando encontrar el momento perfecto para sentarme con ella, hablar de mi homosexualidad e intentar arreglarlo. He leído sobre psicología, teología, sociología, antropología, he consultado a imanes, a curas, a neurólogos, solamente para entender qué pasaba entre ella y yo, cuál era el mecanismo cultural, sociológico, biológico que hacía que no nos pudiéramos querer. Y si era ella una mala madre o era yo un mal hijo. Y os voy a leer las palabras que escribí justo cuando falleció. Con la puerta cerrada las sábanas sudadas y su cuerpo respirando cada vez con más dificultad canté alto para que me escuchara mientras trataba de no empapar en lágrimas el Corán que tenía entre las manos. Lloré como si cayera la bomba de Hiroshima en nuestro cuarto. Y no tardó en aparecer un odio que no sabía a quién tenía que dirigir. Quería quemar la casa, tirar con fuerza de las cortinas, destrozar los muebles y gritarle a todos esos familiares que esperaban fuera. Quería colgar a todos los culpables de que mi madre y yo no nos hubiéramos podido querer. Pero no sabía con certeza quién había sido. Ahora, pasados unos días, estoy empezando a comprender qué era. Era el miedo, el miedo que nos teníamos mutuamente. Un miedo instrumentalizado durante décadas por un sistema que se basa en remarcar la diferencia. Los grupos fundamentalistas islámicos han silenciado sistemáticamente cualquier evidencia histórica de lo queer en el mundo árabe. Pero es que el homonacionalismo de occidente ha puesto todos sus esfuerzos en asociar el islam y lo árabe con el terrorismo. Si yo hiciera caso si yo hiciera caso de la visión occidentalista mi madre sería una homófoba, una terrorista y una retrógrada y tendría que haberse muerto. Si yo hiciera caso a la versión extremista islamista yo sería un pervertido occidentalizado y traidor de mi cultura y también tendría que morir. Entonces, como ven, ese miedo y ese odio no eran naturales en nosotros, no tenían nada que ver con nosotros. Las personas queer en Palestina se enfrentan a un sistema de estigmatización, de vigilancia y de represión provenientes en primer lugar por el sionismo. En primer lugar. Y en segundo lugar por la LGTB-fobia presente en la sociedad palestina. Pero es que les voy a decir una cosa. La LGTB-fobia existe en Palestina, en Israel y en muchas otras partes del mundo. Pero la primera amenaza de las personas queer en Palestina es el genocidio. Es la ocupación militar de sus vidas y ese es el borrado de su identidad. Por lo tanto, el señalamiento de la homofobia palestina es tan solo una estrategia para limpiar la imagen de Israel. La lucha por los derechos queer de los palestinos pasa inevitablemente por la liberación del pueblo palestino porque es una lucha porque es una lucha para conseguir una sociedad mejor. Y una sociedad que lleva sometida a 100 años es imposible que mejore hasta que no dejemos de financiar, apoyar y justificar las acciones colonialistas y genocidas en primer lugar del Estado de Israel y en segundo lugar de la Unión Europea y Estados Unidos. Muy bien. Brevemente, porque es que tengo que preguntártelo, es que es de obligado cumplimiento. ¿Qué opinas del pinkwashing de Israel? Venga. Opino que hay mucha información oculta que acabaría con el pinkwashing. La información es el poder y tú como periodista lo sabes. Tenemos que dejar de idealizar a Israel como un Estado democrático primero y luego un paraíso LGTBI. Pero hay que enseñar esa información porque si no la enseñamos y no contamos lo que está pasando en Israel, dentro de dos años todo el mundo va a ir otra vez al país de Tel Aviv. Pero daría dos horas más para explicar la homofobia interiorizada dentro de la sociedad israelí, los casos de abusos, de acoso, el asilo a los refugiados LGTBI que provienen de Palestina que no se les concede. ¿Cómo puede ser un paraíso LGTBI pero solamente hasta aquí? Tú que eres LGTBI, eres refugiado, no, no hay sitio para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos queda un bloque entero porque claro, ahora hemos puesto sobre la mesa el problema pero ¿qué hacemos? ¿Cómo contribuimos desde los movimientos sociales y cómo podemos hacer para presionar para que esto acabe? Si quieres Rima comenzar. Du point de vue de la sociedad civile, la question porte du point de vue de la sociedad civile ou les moyens que... Si, desde la sociedad civile. Il y a une grande frustration dans la société civile et qui est légitime. Tu en as parlé. On a le sentiment qu'il y a une impuissance qui nous assomme chacun et chacune. Ça fait maintenant plus d'un an même si pour nous les palestiniens on est confrontés à cette violence depuis beaucoup plus longtemps. Je pense que nous les palestiniens on n'a jamais cessé de s'informer, on n'a jamais cessé de regarder, on n'a jamais cessé de pleurer sur nos morts et les morts palestiniens et ces morts n'ont jamais... Les palestiniens n'ont jamais eu un moment de répit en réalité. Mais c'est vrai qu'il y a une violence particulière avec le génocide qui est en cours et moi je suis frappée par le désespoir de chacun et de chacune. Tous les jours je reçois des messages de gens qui me disent mais on ne sait plus quoi faire, descendre dans la rue ça ne suffit plus, on n'est pas écouté et il y a une forme d'impasse qui vient justement de nos politiques. Mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'au moment où nous pensons que ce que nous faisons ce que nous portons ce que nous disons est vain on se trompe. Chaque fois que l'un de vous élève la voix se lève proteste résiste il nourrit et amplifie ce mouvement et les décisions les processus dont on a parlé qui peuvent arriver du politique elles ne viendront pas sans vous. C'est à dire que si on reprend l'exemple de l'Afrique du Sud il n'y a pas eu de changement majeur sur ce cas là et sur d'autres sans qu'il y ait un moment eu un basculement dans l'opinion publique et une société qui a su aussi s'organiser se structurer et un espace militant des espaces militants qui ont su se structurer et s'organiser et donc il ne faut absolument pas lâcher ou abandonner ces liens qu'on peut avoir dans les espaces militants il n'y a pas que les manifestations il n'y a pas que signer une pétition ou faire quelque chose qui reste malgré tout symbolique il faut vraiment dédier du temps et je rejoins ce qui a été dit c'est qu'il y a du sacrifice dans une lutte on ne peut pas se dire militant si à un moment donné on n'a pas accepté qu'être militant ou être investi sur une cause quelle que soit la forme que vous embrassez ça nécessite du sacrifice et ce sacrifice c'est d'abord du temps mais c'est aussi du sacrifice qui peut être autre c'est à dire accepter d'être ciblé accepter d'être confronté sur ses idées tenir bon avoir une cape une colonne vertébrale qui fait que vous êtes prêt à endosser en fait aussi les coups d'une certaine manière tous les coups on a été nombreux mais on a cité des centaines d'exemples où on a été ciblé on a perdu des choses on a perdu des opportunités on a été blacklisté on a été mis au bain on le voit il y a une perte sociale professionnelle qui est assez importante quand on embrasse cette cause et il faut être prêt à porter ça il faut être prêt à embrasser cette idée de sacrifice donc je rejoins moi vraiment ce désespoir parce que comme vous je suis politique depuis peu mais cette cause là je la porte depuis très longtemps et elle fait partie de ma vie depuis très très longtemps et j'ai embrassé personnellement le politique précisément par frustration d'être dans des espaces où je n'avais plus j'étais arrivée à une limite c'est à dire faire les manifestations rejoindre des espaces militants etc. mais j'avais une frustration énorme de ne pas pouvoir aller encore plus haut sur cette cause là et c'est la raison pour laquelle moi j'ai embrassé le politique donc moi ce que je termine là dessus il y a plein d'espaces en fait il y en a des centaines il faut simplement questionner où vous vous situer par rapport à cette cause qu'est-ce que vous êtes prêts à y donner qu'est-ce que vous êtes prêts à y sacrifier et qu'est-ce que vous avez à apporter à cette cause parce qu'on n'a pas les mêmes choses à apporter selon son parcours selon ses compétences selon le temps qu'on a à y dédier mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez quel que soit le temps que vous avez à donner à cette cause quelles que soient les compétences que vous avez quelles que soient la sensibilité le niveau de sensibilité que vous avez vous pouvez donner du temps et de l'énergie à cette cause et vous êtes forcément vecteur d'une amplification de la mobilisation quelle que soit encore une fois le sentiment qu'on peut avoir quand on se regarde en disant mais c'est minime ça n'a aucun impact le nombre de morts ne fait qu'augmenter la destruction est de plus en plus importante mais c'est exactement le chemin que toutes les batailles décoloniales sont par lesquelles elles sont passées toutes les batailles de libération sont passées par ces impasses où à un moment donné on se dit mais à quoi ça sert on a affaire à une montagne justement d'ennemis politiques etc et on est petit par rapport à ça mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une quête de justice et de dignité qu'on ne peut pas abandonner on ne peut pas l'abandonner cette quête et en cela il faut vraiment que chacun embrasse une responsabilité individuelle cette responsabilité elle ne peut pas juste venir du politique elle ne peut pas venir de dirigeant elle ne peut pas venir que deux c'est plutôt eux je crois qui ont besoin de vous je crois que c'est les politiques aujourd'hui qui ont besoin que vous fassiez basculer la chose et qu'ils soient contraints de prendre des décisions qui aillent dans le sens du respect du droit international de la justice pour les palestiniens merci beaucoup merci beaucoup merci Belen os vais a pedir brevedad vale porque os voy a pedir brevedad porque vamos un poco mal de tiempo vale pero bueno Belen creo que es el momento especial para que hables un poco de BDS y de Aljudul si quieres si bueno creo que hay multitud de colectivos en el estado español a los que podemos unirnos y de esta forma pues también canalizar la rabia porque es necesario generar espacios colectividades donde podamos llorar juntas y juntes y es imprescindible el BDS es un movimiento que surgió una iniciativa palestina en 2005 de que os sancionéis desinversiones podéis quienes no sepáis mucho del tema porque no tenemos mucho tiempo pero en la página web está súper bien a nivel internacional hay diferentes tipos de boicot boicot académico boicot cultural boicot deportivo todo tipo de boicot a los que podemos sumarnos en los que podemos también de esta forma poner nuestro granito de arena para parar este genocidio y es ahora mismo súper importante de hecho de las 86 alrededor de las 86 universidades que hay en el estado español muy poquita hemos conseguido parar frenar y romper lazo con la academia del ente sionista y creo que es todo un logro siempre lo digo me siento muy orgullosa de pertenecer a la universidad de Granada una universidad que en mayo rompió relaciones con el y bueno no sólo no sólo es que el estudiantado reivindicativo esa entifada ese levantamiento estudiantil consiguió junto con el apoyo del PDI del PAS también de la universidad romper relaciones es que ahora también es el obisionista está tratando de de echar para atrás esa decisión de la universidad de Granada e incluso que es súper súper fuerte que pone en entredicho la autonomía propia de la universidad de Granada y ahora mismo estamos luchando luchando para que para que eso no ocurra para mantener para mantener ese corte de relaciones no solamente como decían en muchas en muchas universidades o incluso la CRUE animamos a que se a que se haga pues todo tipo de actividades de eventos para intentar no ser cómplices y no hasta como decían hasta que por lo menos dejen de de masacrar a la población palestina de Gaza pues no no es solamente hasta que dejen de masacrar a la población palestina de Gaza es que hasta la descolonización completa de Palestina hasta donde queremos llegar hasta que hasta que hasta que se rompan todos los lazos hasta ese momento y ese momento pues quizás está más cerca o quizás está más lejos pero bueno siendo siempre constante y dentro de esa colectividad y también formo parte de Al-Judur este colectivo de juventud palestina en el estado español y que como digo ¿no? intentamos siempre generar espacios donde podamos converger las diversidades palestinas en torno a bueno somos diversas y palestina significa diversidad ideológicamente étnicamente religiosamente y eso es lo primero ¿no? que tenemos que destacar de palestina es que palestina somos diversas en una diversidad pues de género disidencias sexuales y por supuesto hay que ponerlas sobre la mesa y por supuesto hay que hablar de ello y por supuesto también hay que contar que no son solamente la palestina las personas palestinas que viven dentro de la palestina histórica es que somos 14 millones alrededor de 14 millones de personas palestinas y somos alrededor de 7 millones de personas fuera y que ahora desafortunadamente viendo los desplazamientos forzos que cada vez tenemos que reivindicar que Europa sea una Europa que abra sus fronteras que no criminalice a las personas migrantes ni a las personas refugiadas que acoja a las personas a las personas migrantes y refugiadas ya que ahora mismo no está haciendo otra cosa ¿no? no está haciendo nada por aparar el genocidio pues que al menos también abra las puertas sus fronteras y que la población palestina también que salga de palestina que también pueda llegar aquí en unas condiciones ¿no? que pueda encontrar apoyo ¿no? una solidaridad de la sociedad del Estado español y eso es una de las cuestiones también que ponemos sobre la mesa como el yudur ¿no? entendiendo pues toda esta diversidad generar espacios donde las diferentes personas palestinas nos sentamos cómodas y por supuesto abogando por una palestina libre del río armal donde entendemos que para ello todos los medios a nuestro alcance son necesarios que desde aquí llamamos el boicot y que las personas palestinas de dentro que cogen un arma son más que legítimas esas personas que recogen un arma y que no las podemos criminalizar y que saludamos a las resistencias palestinas y honramos a las resistencias palestinas Belén tienes que ir acabando y simplemente decir ¿no? esto es doloroso para nosotras por supuesto que es doloroso canalizar esta rabia esta ira nos cuesta pero siempre atendiendo a esta sororidad atendiendo también a esta solidaridad internacionalista y también atendiendo a que a que hemos perdido hemos perdido mucho pero nos queda mucho por ganar porque nos queda mucho por ganar justicia porque en algún momento u otro va a llegar esa justicia igual que todo es cíclico todos los procesos son cíclicos el nazismo cayó la colonización en todo el continente africano cayó ¿no? de alguna forma u otra todavía hay ahí reminiscencia y luchamos por ello pero va a caer también en Palestina y este es el mensaje que tiene que calar en la sociedad y que tenemos que animar a la gente a que siga manifestándose a que siga alzando la voz por Palestina muchas gracias gracias Murat ¿qué podemos hacer? para mí como periodista lo principal es la representación del colectivo LGTB dentro de Palestina cambiar la representación tanto en el cine en los medios de comunicación en los libros y la representación del colectivo dentro de Israel que cambie que era como lo que decía antes que no todo es oro el movimiento de boicot y desinversiones es muy importante porque ya ha conseguido que grandes empresas desinviertan en Israel y tenemos que seguir por ese camino y la movilización social es básica o sea la conciencia social y el pensamiento crítico son básicos y todo eso tiene que verse reflejado en las urnas que para mí es lo más importante y ser coherentes con nuestra forma de pensar y ser quiero decir si ahora sabemos que Israel utiliza el colectivo para limpiar su imagen pues al año que viene no irá al Pride hay que rebatir constantemente el argumentario de la derecha española que desacredita a la gente del colectivo que apoya a Palestina porque utilizar ese argumento la LGTB de una sociedad no es justificación para exterminarla y menos una sociedad cuya representación es sensacionalista simplista y real si somos coherentes en lo que pensamos tenemos que serlo en las urnas también las exportaciones a Israel de armas por parte de España se han mantenido desde después del 7 de octubre BBVA y Banco Santander siguen dando préstamos a empresas constructoras de asentamientos colonos en Israel y ahora en Líbano siguen financiando a empresas que arman a Israel entonces tenemos que salir de aquí y tener la conciencia no solamente señalar al culpable que está allí en Israel sino a los que están aquí a mí me parece estupendo que la campaña del Banco Santander sea Itana bailando pero detrás de eso tenemos que ser conscientes de lo que hay ¿no? pues eso conciencia y pensamiento crítico Gracias Bueno muchas gracias por las intervenciones tan interesantes y por la mesa yo creo que es muy importante transmitir que hay muchas cosas que se pueden hacer y que yo creo que es muy importante mantener como decía antes la presión política alta porque aunque a priori pueda parecer que no se resquebraja ¿no? el régimen internacional de apoyo al sionismo yo creo que muchas cosas han cambiado en este último año de última fase del genocidio contra el pueblo de Palestina y creo que más cosas pueden cambiar en mi opinión hay varias vías ¿no? y varias acciones tanto personales como colectivas que podemos poner en marcha una de las más importantes a mí me parece combatir la narrativa ya se ha ya se ha explicado aquí varias veces pero el sionismo no podría hacer lo que hace si no fuera porque tiene a la mayor parte de los medios de comunicación internacionales americanos y europeos reproduciendo tal cual la mayor parte de su narrativa ¿no? explicaba la compañera al principio como después del 7 de octubre el marco comunicativo era la guerra entre Hamas e Israel y digamos toda la narrativa sobre el terrorismo que se ha utilizado para golpear una y otra vez a la resistencia yo creo que combatir digamos esa narrativa es fundamental que denunciar aunque parezcan cosas sencillas pero creo que es muy importante me parece que defender que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio porque se está exterminando literalmente a un pueblo por el mero hecho de ser palestinos ese es el único criterio por el cual te exterminan si vives en Gaza o te están acosando y asesinando en Cisjordania es que eres palestino por tanto es evidente que estamos ante un genocidio y decirlo alto y claro creo que es fundamental después yo creo que también tenemos que ser capaces de empoderarnos y ser conscientes de nuestro poder esta mañana era lo que trataba de explicar todos los cambios todas las cosas que se han conseguido todo lo hermoso que ha conseguido la clase trabajadora ha sido siempre uniéndose con la compañera y el compañero dándose la mano y defendiendo cosas que primero te dicen que son imposibles y después se consiguen y todo el mundo normaliza y son evidentes yo creo que este caso es lo mismo es evidente que la solidaridad con el pueblo de Palestina es una obligación ética y moral en este momento y que tenemos la capacidad política de influenciar sobre gobiernos que son cada vez más sensibles a la presión porque es evidente que lo que sea cualquiera que tenga dos ojos en la cara y que un mínimo de humanidad ve que lo que está pasando es absolutamente inasumible y que está muy lejos de cualquier cosa que se pueda reconocer digamos como el derecho a defenderse de Israel que por cierto no existe porque es una potencia ocupante entonces yo creo que esa narrativa que a través de nuestras redes sociales que como decía la compañera en los espacios en los que estemos en el centro de trabajo cada uno de nosotros y nosotras somos un altavoz de una narrativa que reivindique la verdad ¿no? y yo creo que eso hay que hacerlo pero además creo que hay que exigir a quien puede hacer algo que haga algo o sea creo que es un ejercicio de hipocresía insoportable lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez insoportable que además se permite el lujo de recorrerse el mundo entero y de irse a ver al Papa a pedir un embargo de armas que el propio gobierno de España no aplica o sea llevan un año en el que han vendido armas a Israel han comprado armas a Israel por valor de más de mil millones de euros y siguen permitiendo en estos días va a llegar otro barco con destino a Israel cargado hasta los dientes de armas que tienen la obligación según la propia normativa española de inspeccionar y de detener si hay sospechas como las hay e indicios racionales de que se van a vulnerar los derechos humanos con ese armamento por tanto yo creo que tenemos la verdad y las herramientas legales por otra parte de nuestro lado así que hay que exigir a los gobiernos lo mismo que explicaba el compañero Jeremy Corbyn esta mañana a los gobiernos que pueden hacer algo hay que exigirle medidas concretas de ruptura de relaciones tanto diplomáticas pero sobre todo comerciales porque yo creo que el dinero es la clave sin apoyo sin respaldo político pero sobre todo sin respaldo económico es imposible cometer un genocidio y por eso la ruptura de relaciones comerciales y de digamos culturales económicas es fundamental y por supuesto como consumidores y consumidoras también tenemos una herramienta poderosa para no consumir productos israelíes ¿no? y yo creo que eso son cuestiones centrales que hay que pelear y que digamos hay que militar como decía esta mañana en la esperanza y en la convicción o sea que incluso aunque fuéramos las únicas personas del mundo defendiendo esto sería imprescindible hacerlo porque es una cuestión como decía antes ética y moral y si de verdad nos creemos como creo que nos creemos la gente de izquierdas que nadie es más que nadie y que todas las personas tienen dignidad derecho a la vida derechos fundamentales por el mero hecho de ser personas esta sin ninguna duda es nuestra causa yo estoy particularmente orgullosa de la gente joven de este país y del movimiento de solidaridad con palestina que se ha organizado en las universidades creo que una y otra vez la gente de nuestro país cada vez que tiene la más mínima oportunidad demuestra que es gente decente que hay una mayoría de gente decente en España que quiere derechos humanos no solo para la gente de aquí sino para cualquier otro país del mundo y yo creo que a esa mayoría es a lo que tenemos que agarrarnos es lo que trataba de decir esta mañana también creo que si tenemos un gobierno que se llama a sí mismo progresista lo mínimo que se le puede exigir a ese gobierno es que no nos convierta en cómplices de un genocidio como ha hecho durante todo este año y que solucione una emergencia habitacional como es la de la vivienda creo que son dos básicos de puro sentido común y que cualquiera sea o no sea de Podemos puede estar de acuerdo con estos planteamientos porque creo que son como digo de puro sentido común en nuestra sociedad por tanto hacer desde luego creo que excluir a Israel de los Juegos Olímpicos de las competiciones y todo lo que le permita homologarse con una democracia me parece fundamental y sobre todo creo que tenemos que ser conscientes de que cualquier lucha genera incomodidad como decía la compañera creo que tenemos que normalizar la rabia el malestar la tristeza y utilizar esas emociones que son buenas porque que nos mueva la injusticia que no nos deje indiferentes que se esté quemando vivas a personas que se esté aniquilando a niños y niñas creo que es lo que nos hace realmente humanos eso es lo que nos hace humanos que eso nos conmueva y nos lleve a las lágrimas creo que es lo que debería ser lo normal por tanto utilicemos esas emociones para movilizarnos que no nos paralice al contrario busquemos a la compañera busquemos al compañero hagamos equipo y movámosnos porque es posible cambiar las cosas y de hecho el sionismo ha gastado cantidades ingentes de dinero ingentes para lavarse la cara a través del pingüos y de todas las estrategias que se han comentado aquí pero que es eso lo que más necesitan porque saben perfectamente que si la gente en todo el mundo se da cuenta de que si se une para reivindicar esta causa solo van a perder solo pueden perder así que nada ánimo y fuerza aplausos aplausos aplausos